Hola amigos y amigas de Madrid IFI, hoy os queremos presentar una serie de productos de la marca Audibas relacionada con el mundo del teatro. Engloban en la marca de Audibas Pro, son productos especialmente diseñados para profesionales. Va desde recortes, frenel, paneles de LED y cualquier otro dispositivo necesario en el teatro. Vamos a presentar la serie de recortes, denominada familia Waco. En este tipo de recortes tenemos distintas potencias y distinto tipo de LED. Podemos ir desde una potencia de 100W, 200W, 350W y 200W. Podemos usarlos con control de temperatura y en RGB blanco, ámbar y lima. El cual nos permite hacer cualquier espectro de color que nos pidan en el teatro. Y sobre todo muy importante, con un CRI de 95, incluso en 97, en 3200 grados. Otro accesorio muy importante que tenemos es el RetroKit. Este RetroKit lo podemos pedir también en 3200 grados, 6500, incluso con control de temperatura. Este RetroKit nos da una solución muy importante, sobre todo para abaratar cambios de convencional a LED. Porque es sustituir simplemente el módulo trasero del recorte y podríamos usar su lente y podríamos usar el cuerpo de foco. Dentro de la misma familia de Audibas Pro, contamos con los frenel de la serie Juliet. Dentro de esta serie de Juliet tenemos potencia de 100W, 200W, 350W. Esto equivaldría a sustituir la lámpara 575, 750W, 1KW y 2KW. También contamos con el mini frenel, que lo podemos pedir en RGBW o en blanco frío o blanco cálido. Todos los frenel de la serie Juliet tienen zoom motorizado, posibilidad de controlarlo a través de DMXRDM y con un CRI de 97. De la familia de Audibas Pro también contamos con paneles de LED. Estos paneles de LED se pueden usar en estudios de grabación, en televisión o para hacer un ciclorama. Es importante saber que estos paneles tienen control de temperatura y un alto CRI. Tenemos en la versión en 300W y en 150W. Estos paneles de LED cumplen con todos los requisitos que nos pueden pedir en un plató de televisión o en un estudio de grabación. Y ya sabéis que en nuestra web podéis acceder a todo el catálogo de Audibas Pro de la serie de teatro. Cualquier consulta, incluso forma de financiación para estos elementos, puedes contar con el departamento B2B o con atención al cliente, en el cual podéis resolver cualquier duda que podáis tener sobre este producto, licitaciones o proyectos.